Máquinas y herramientas Hoy estamos de visita en la prestigiosa firma América Neumáticos S.A. América Neumáticos S.A. quien es representante oficial de la marca Good Year aquí en Paraguay cuenta con 10 sucursales. Hoy estamos en la sucursal de Mariano Roque Alonso para hablar y conocer más acerca de los equipos neumáticos de la marca MSA Industrial. MSA Industrial es una marca nuestra, importada y patentada con toda la garantía de media S.A. También les recordamos que media S.A. tiene una sucursal en la ciudad de Mariano Roque Alonso sobre la ruta Transchaco y Corrales, en donde les esperamos gustosamente. Hoy les voy a hablar acerca de los equipos neumáticos de la marca MSA Industrial, específicamente de las pistolas de impacto, llaves de impacto o pistolas neumáticas, como también se las conoce. Son equipamientos muy fáciles de utilizar, muy eficaces y muy resistentes. Primeramente tenemos la llave de impacto con encastre de media. La primera con 720 Nm de energía de impacto y trabaja con una revolución de 8500 RPM. Tiene indicador de sentido de giro y también control de velocidad y de torque de 1 al 5. También tenemos la llave de impacto con 850 Nm. Esta trabaja con 8000 revoluciones por minuto y, si bien tiene un sistema diferente para la regulación de velocidad y el torque, también ejerce la misma función. La particularidad de nuestra llave de impacto con 720 Nm es que viene con un juego de tubos y también un prolongador, todo esto adentro de un maletín. Así también tenemos nuestra llave de impacto que trabaja específicamente con tubos con encastre de 3 cuartos. Esta llave de impacto genera una energía de impacto de 1300 Nm y trabaja con 5000 revoluciones por minuto. Esta llave de impacto también tiene su indicador de sentido de giro, así también su indicador de control de velocidad y de torque. Recordando siempre que a menor velocidad mayor torque y a mayor velocidad menor torque. Las llaves de impacto de media, tanto de 720 Nm y de 850 Nm, también la de 3 cuartos de 1300 Nm, son específicos para trabajar con vehículos livianos, vehículos medios y utilitarios, así también en trabajos profesionales. Para trabajar con vehículos más pesados y con vehículos de gran deporte, también para trabajos industriales en donde se exija la utilización de tubos y bulones con dimensiones más grandes, tenemos las pistolas de impacto con encastre de 1 pulgada. Tenemos la pistola de impacto de 5200 Nm que trabaja a 5000 revoluciones por minuto. Esta llave de impacto también tiene su sistema de indicación de sentido de giro y también tiene su indicador de velocidad. Recordando siempre que a menor velocidad mayor torque y a mayor velocidad menor torque. También contamos con la llave de impacto que entrega 2000 Nm y trabaja a 4300 revoluciones por minuto. Esta llave de impacto es específica para trabajar en lugares estrechos y en donde no se necesite mucha energía de impacto. Esta llave de impacto también tiene su indicador de sentido de giro y su indicador que regula la velocidad y el torque del equipo. Existen diferentes mecanismos para lubrificar los equipos neumáticos. Uno de los más eficaces es el conjunto de filtro con regulador de presión y lubrificador. Este conjunto lubrifica de forma constante a nuestros equipos neumáticos. El aceite recomendado para este procedimiento es el aceite tipo SAE 10. Otra recomendación muy importante es evitar que al desconectar nuestro equipo neumático del acople rápido, cualquiera de los dos puntos coloquemos al suelo ya que puede ingresar cualquier tipo de arenilla, tanto en el acople como en la espiga. Y con la presión que luego vamos a ejercer, estas arenillas ingresan directamente al mecanismo interno, dañando piezas muy importantes del equipo. No se olvide seguir nuestras recomendaciones y sugerencias para que su equipo pueda trabajar de forma eficaz y pueda tener la vida útil más larga posible. Para conocer un poco más acerca de los accesorios que puedas trabajar con estos equipos, para conocer más acerca de estos equipos y otros equipos para talleres, gomerías, lavaderos, autocentros y ferretería industrial en general, puede acercarse a cualquiera de nuestras sucursales. Estamos en Ciudad del Este, sobre la supercarretera en el kilómetro 4, estamos en Asunción, sobre la avenida Eusebia, allá en la esquina Cedro 3600 y estamos en la ciudad de Mariano Roque Alonso, sobre la ruta Trans Chaco y Corrales. Y también para conocer acerca de nuestras novedades, promociones, ofertas, eventos, puede acceder a nuestra página web www.casadeloscompresores.com.py ¡Suscríbete al canal!